Pero para ellos no hay excusa si llueve, truene o como. Y frente a esa palabra del Señor. ¿Cómo se vivirán aquellos días? ¿Cuántas personas en la iglesia fueron llevadas? ¿Están viviendo? No. ¿Quién se fueron? ¿Qué voy a hacer? El pastor que dejó su pueblo, su ciudad, por ir a la iglesia. ¿Sabiendo que lo pueden apreciar o pueden morir? ¿Lo siguieron o persiguieron? ¿Hagan el amor de ti? Pero es decir, porque realmente amo a Dios. Y la hermana estaba diciendo, ¿qué pasaría si no se amara? ¿Cuántas personas estuvieron convertidas en el mundo? ¿Cuántas personas estuvieron convertidas en el mundo? ¿Cuántas personas estuvieron convertidas en el mundo? Y pregúnteme yo si estaba haciendo lo correcto. ante los ojos del Señor te invito a que te pongas de pie la carta de San Luisense 5.2 5.12 1.12 va a ser muy breve porque vosotros sabéis perfectamente que así como ladrón en la noche para vosotros sabéis que el profeta y ahí en la noche Padre eterno, Espíritu Dios en el nombre de Santo de Jesús en el momento hagas concientizar a tu pueblo, a tu hijo y a tu hija en el nombre de Santo de Jesús Señor, tu ministro es la de la persona Señor, el tiempo es el que te ha ocurrido Señor Señor, el tiempo es el que